hola tropa hola tropa hoy os voy a contar porque tengo un 124 sport a pesar de que a mí la verdad los coches conducir un coche me la suda bastante no me gusta no me gusta lo hago pero no me llena entonces voy a contar la vida de este coche porque lo tengo alguna característica de los ensañé por dentro y la verdad con este vídeo sé que voy a perder un amigo pero bueno después de la intro os lo cuento con calma con un porrito en la mano yo me lo lío con esa raya de coca que me metió un palopá he tirado más de mil tirones no me ha cogido no tengo miedo lo voy a matar a esos mamones de la policía que me cogieron que me tomaron que fueron a dejar a la comisaría y yo por ser menor de edad a mi me dieron mi libertad vivo en un barrio de basililla donde está la pasta hija la pastilla te voy a pedir una cosa respecto al vídeo del 24 sport hace un vídeo me cago en dios hace un vídeo de un 24 sport no de una mariconada porque es que es la hostia yo estoy ya cansado de ver vídeos de youtubers de los cojones de coches clásicos a mí el típico que hace un vídeo yo que sé de una puta mierda de un 600 y hay tan no sé qué y mira y el detallito y tal me parece bien porque es una puta basura pero un 24 sport mil 8 eso se merece un vídeo hijo de puta freddy me cago en dios ya me estoy poniendo nervioso eso hay que mandar una tienes que hacer unas tomas buenas cambiando de marcha a 8000 vueltas que es para lo que es ese coche pegando alguna derrapada o lo que sea pero no hagas una mariconada freddy que si no no te vuelvo a hablar en toda la vida cabrón pero hace 26 años es el único coche que he comprado en mi vida quitando un par de coches que tuve para restaurar tuve un 1400 b y tuve un familiar y tuve también un seat pontón es un mercedes pontón el mercedes pontón lo tuve dos horas y el otro tuve igual tres años para restaurar pero nunca restable lo restable yo realmente de el único coche que compré mi vida y circule con él fue este porque me compré este coche pues veréis yo vivía en santiago de pequeño hasta los cinco años en el barrio de san lázaro y en el barrio había uno como este un 124 sport amarillo amarillo clarito y yo recuerdo con mi hermano que mi hermano me lleva seis años nos acercábamos siempre te acercabas con los mayores a ver un coche que era flipante cuando había algo raro y recuerdo este coche de verlo siempre y íbamos todos corriendo de aquella los chavales a ver el cuenta kilómetros a ver cuánto marcaba acostumbraba a los coches normales ver algo deportivo era la caña y este coche me quedó grabado porque porque marcaba 220 y 220 kilómetros cuando eras pequeño pues era va lo máximo mis padres tenía un reno 8 y este coche marcaba 220 nuestra mamá de reno 8 pero esto era la caña de españa entonces me quedó ahí en la cara en la cabeza y siempre dije joder cuando sea mayor voy a comprarme un 124 es por y yo soy un tío duro de cabeza entonces cuando empecé a trabajar cuando tuve mi primer trabajo con nómina me acuerdo que mi hermano se compró un clio diesel y yo tenía que comprarme un coche porque tenía la xr para ir a trabajar y no era no era mucho plan moverme con una moto de duro entonces dije vale hay que comprar un coche pero tenía claro que yo quería esto el 124 es por fui al banco al tipo del banco le dio la risa y el coche me costaba 675 mil pesetas no me dieron el crédito me dijeron mira para un coche viejo de mierda no comprate un clio como tu hermano y hablamos pero para un coche viejo no te damos la pasta tuve mi padre de aval y de aquella para comprar un coche de estos no es como ahora me quiero ahora pones el guayapopo en mil anuncios y hay 100.000 10000 igual hay 456 todos los meses pero en aquella época no en aquella época si querías la gente porque así quería es un coche de estos yo recuerdo que cuando lo empecé a buscar aún no existía me parece ni la autofoto yo los buscabas por motor clásico entonces el motor clásico te tenías que ir a a esperar a que saliera alguno a veces salía uno o dos o ninguno y recuerdo cuando decidí comprarlo que no encontraba ningún coche ningún 24 sport y un día apareció un anuncio en madrid de un coche que estaba realmente impoluto parecía por la foto vamos quedé con el tío cogí el tren de aquellas el tren era nocturno dormías en el tren era un coche cama llevaba 10 horas o sabe dios tira madrid que de cualquier tío en las torres que hoy se lo compré y fui el tío más feliz del mundo cuando cuando encontré mi sport vine de madrid rodando con él hijo de para mí fue la hostia llegué a casa mi madre no se quería montar en él porque el viejo de menuda de coche viejo compraste y pase de todo el mundo me refiero tuve mi decisión y lo tuve claro yo quiero un 124 sport y yo soy así me refiero en la vida todos nos guían para ir por ahí como como corderitos de esto está bien esto está mal esto esto es lo correcto y cuando nos damos cuenta estamos metidos en el lío que nos marca más o menos la sociedad y yo siempre tuve claro de mis ideas llevarlas a cabo me refiero y después a tener más consecuencias pero siempre tuve las cositas claras desde la gente va por allí pues yo no es por llevar la contraria me refiero sé lo que hay por allí pero veo mis alternativas y yo soy feliz con mis movidas raras mis coches raros y mis mierdas raras esto era un capricho de infancia una meta y la lleva a cabo qué pasa problema de este coche que para ir en pareja no el ruido para mí sonido provoca dolor de cabeza no puedes mantener una conversación dentro de él entonces al final el coche yo que quería viajar con el recorrer el mundo y tal fue quedando parado al tener pareja y la pareja no querer viajar los niños quienes niños aguantan media hora pues tal entonces es un coche para disfrutar uno solo el problema de este coche que ahora lo muevo poco nada a lo mejor en un año me parece que el último año lo moví 300 kilómetros una vergüenza la verdad y una pena el problema de este coche es que nació en una casa llena de motos fantásticas y ahora ver motos fantásticas sinceramente yo dame una moto y no me des un coche mirar el día que está hoy nublado agua yo disfruto mucho más recibe aquí me lo paso como un enano con una moto del coche si lo llevo me entretiene pero si pudiese venir en moto yo vendríamos soy de moto 99,9% entonces lo tengo ahí venderlo alguna vez se me pasó por la cabeza pero después pienso que es el coche de mi vida y si lo vendo que me van a dar por él 10.000 euros yo que sé que los voy a fundir me haría pena y entonces un coche que tengo desde en la cabeza desde que era pequeño y que lo tengo desde hace 26 años pues mira quedará para los nietos para los hijos pero me da pena venderlo me ocupa un sitio en el garaje de la hostia pero joder es mi coche y ya sabéis como soy yo soy duro de cabeza tengo mi primera moto la pushcondor tengo mi primera guz y entonces deshacerme de algo solo por el dinero pues no sé no tengo necesidad imperiosa de no estoy tan pelado como para tener que vender este coche entonces está ahí de vez en cuando lo cojo a veces vamos con la familia algún evento pero muy poquito la verdad y esa es la historia de mí de mi sport de por qué tengo un puto coche un sport y comprar más coches mirar los coches me encantan estéticamente son muy bonitos pero ocupan mucho sitio y después a la hora de reparar no son accesibles todo el tema de chapa es un puto calvario una ruina cualquier cosa que sané es mil pavos de ahí para arriba entonces al final acabas un poco dices tú vale es otro mundo te tiene que apasionar mucho para meterte en un fuego de estos y a mí los coches me encanta para ver me encanta ir a los autos retro retro galicia y tal los veo qué bonito que tal que me diera uno pero en el fondo aunque tuviera un f40 yo sé que lo iba a tener parado no soy de coches a un lamborghini ni un cuantas y yo que si hay coches que me flipan pero como como pisa papeles bonitos como decoración en casa pero a la hora de la verdad sé que no los iba a usar entonces ahora si queréis os enseño un poquito por dentro y y ya nos vamos que estoy dando la chapa demasiado voy a enseñaros un poquito el cochito mirar este es un seat 124 sport 1800 del año 74 de enero de 74 tiene 48 años los mismos que yo el 1008 es la tercera versión de 124 sport en españa se fabricaron la mil 6 y la mil 8 en italia hubo también una versión 1430 fue el motor más potente de seat hasta la entrada del grupo volkswagen tenía 118 caballos y un peso de 1020 kilos el mío lo tengo con llantas momo negras mates ya sé que todo el mundo meten unas targas la verdad eso es lo que tiene todo el mundo de meter igual unas mini light o me gustaría en plan macarra de estos tipo yanqui una llanta de perfil súper bajo y macarra está bajado de suspensiones tiene con y amarillo regulables está preparada la culata está aumentada la compresión vamos a ver el motorcito como os decía se le rebajó la culata se aumentó la compresión por el amigo sabe para que es un artista tiene los depósitos de líquido de frenos porque el circuito es doble este coche tiene cuatro discos entonces frena en cruz la rueda atrás derecha con la izquierda delantera esto es la tartera original el filtro de aire pero bueno está toda agujerada por ahí y mirar qué curioso cuando es verano coges el aire esto giras y cuando es invierno te interesa coger aire más calentito de abajo tenía aire acondicionado fijaros por aquí este tubo de cobre es del aire acondicionado pero se me jodió el compresor muy recomendable el aire acondicionado para estos coches porque los cristales no tienen ningún filtro y son como lupas motor vi árbol 1800 esto ya veis que está sin pintar está como estaba desde los años desde el año 74 bolsita de agua el coche no está pintado está conservado plástico y los paños interiores estaba muy entero este coche tenía unos colectores y de esa para montarle pero para montarle dirección de cremallera mirar a montar la dirección de cremallera pero al final era una liada y siempre gastaba la pasta en otra cosa y nunca tapizó nada este es el cuadro la hostia de bonito mirar aquí tenemos un montón de pijadas bueno ya veis nivel de gasolina presión de aceite temperatura de agua reloj esto es para apagar las luces de salpicadero o encenderlas esto es para poner las luces después tenemos esta rueda que es la velocidad de limpia más rápido o más lento es decir tienes la frecuencia es decir más pulsos por minuto o menos que es aquí como todos los coches pero además puedes hacer que limpia vaya a esta velocidad oa esta velocidad una cosa curiosa esto es una consola del aire acondicionado normalmente tiene una consolita más pequeña para tener el aire acondicionado se conserva conseguir esta mierda que muchos me dicen que es una mierda pero bueno es de la época el típico como de de bichos y de estos que dan de escarabajos a mí me hacen gracia estas cercadas de siendo de la época vamos tenía un pomo no era el original volante ante ahí cañonero tiene una cosa curiosa mirar que es que tenéis un acelerador de mano vamos a encender el coche bueno tengo un problema ahí con un relé vale mirar está frío el cabrón mirar aquí tengo el aire tengo la luz de la luneta trasera y aquí tengo un acelerador si tiro de él y lo giro eso es un cable que va directamente al carburador veis yo puedo tirar si lo giro se me queda bloqueado y así pues podría carburarlo a lo mejor o hacer lo que quiera mirar sin tener pulsado ningún pedal abajo giramos otra vez y vuelve a la posición original cosas curiosas de la época vale después lo típico de techos y lucecitas la verdad es que era un coche muy guay bueno ahora ya sabéis porque el amigo que que deja de ser mi amigo os enseñé todas las mariconadas del coche y encima conduciendo veis que soy un muñón pero bueno pierdo un amigo gano un suscriptor es broma esperemos que el quique me perdone sé que tardará unos años y haremos un vídeo conjunto y que es un puto crack conduciendo coches así que sabe hacer drifting y sé que este vídeo decepcionará a muchos va a hacer drifting cruzadas y es bueno el tío me refiero no tiene miedo yo soy un paquete entonces ya me dijo freddy no te preocupes hacemos un vídeo yo conduzco tú grabas y habrá otros vídeos igual quedó sin coche pero bueno lo que nos reímos igual si nos matamos nos reiremos en el cielo de hay que ser su normal pero bueno la vida es así pasarlo bien hasta luego a ver en carretera abierta como se siente a esta celebra para tener 48 añitos se defiende el abuelo nos vemos en la carretera mojada el sonido es acojonante y y y y y y y y Vamos a la vuelta y para casa.